A siete meses de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en Tamaulipas, se ha colocado dentro de los diez que más infraestructura han construido. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Armando Villanueva Mendoza, concedió una entrevista para Expreso TV, donde toca puntos importantes sobre el avance del mismo en el Estado. En Tamaulipas se ha invertido también mucho dinero, mucho tiempo y pues obviamente esfuerzo y demás, tanto de personas como de reformas. ¿Cómo cuantificaría usted todo este esfuerzo en cifras? ¿Cuánto es lo que se ha estado invirtiendo en esto? No, bueno, pues yo te pudiera dar las cifras del Poder Judicial, pero no las cifras de la inversión general que tiene el Estado, porque para la implementación de este sistema, pues se conformó una comisión en donde está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que son los tres poderes de la entidad. Y esta comisión tiene un secretario técnico muy similar a la Secretaría Técnica que tiene la Organización Federal, y en ella se determinan las acciones a seguir en la implementación. Al Poder Judicial, en principio, le correspondió el ceder los espacios que originalmente teníamos como parte del área de capacitación en justicia oral para que ahí se edificara el juzgado de oralidad para el Distrito Judicial de Ciudad Victoria. Bueno, pues esa adecuación, tengo entendido que fue realizada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras Públicas y costó alrededor de 900 mil pesos. Por otra parte, bueno, nosotros nombramos los jueces del Tribunal de Oralidad, que son tres jueces, que los tomamos, en principio, para saber más o menos qué derroteros iba a tomar esta situación, los tomamos de jueces que se encuentran realizando una función ahorita y que se encuentran adecuadamente preparados para realizar la función de oralidad. Entonces, se conformó el Tribunal de Oralidad con el juez Patricio Lugo, que se encuentra como juez aquí, juez penal en Ciudad Victoria, con el juez Raúl González, que es el juez penal de El Mante, y con la juez Karina Torres, que es juez penal aquí en Ciudad Victoria. Ellos, como pues no sabíamos realmente en qué momento iban a ser llamados para integrar ese tribunal tripartito, bueno, los dejamos en su lugar, cuando haya un juicio, los citamos y entonces realizarán su función. Eso implicó que no nos costa, no nos estén costando, ¿verdad? Porque están, digo, sí nos están costando como jueces ordinarios, pero al final de cuentas en el Tribunal de Oralidad no estamos invirtiendo remuneración, ¿no? No fue así con el caso del juez de control. El juez de control, pues él sí hubo que nombrarlo porque tiene que estar a disposición de las consignaciones, o sea, de las acciones procedentes de acuerdo a la legislación procesal penal nueva, tiene que estar prácticamente a disposición plena, 24 horas en el momento en que le llamen, tendrá que tomar acciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí nombramos un juez de oralidad. Estamos, que se llama juez de control, que no ha tenido actividad, ¿verdad? Porque en este sistema hay posibilidades que antes de llegar al juzgado se resuelva en la sede ministerial y así ha sido, cuando menos en los delitos que actualmente se conocen. ¿Quién es este juez? Es el juez Ignacio García. Además, bueno, pues se nombró el secretario de la sala, ¿verdad? Y se nombró el administrador de la sala y se destinó también al operador de los sistemas. En eso sí hemos invertido. Pagamos sus sueldos, pero son parte del Poder Judicial, ¿no? Prescindimos de ellos, por ejemplo, una de ellas estaba en el área de sistemas, bueno, prescindimos de ella, se sacrificó un poco, amplió el trabajo de otros, y el secretario, solamente con el secretario del juzgado, sí, porque era juez menor en Ciudad Victoria, entonces sí, ahí tuvimos que nombrar a otro juez para que se encargara y él pudiera quedarse activamente en esa función. Eso es por cuanto al personal, estamos por nombrar en breve otro juez de control. Aunque no hemos tenido funcionamiento, en realidad pues estamos en espera de que la comisión autorice el nuevo Código Federal, ya como un código de aplicación en Tamaulipas, y que se amplíen los delitos en que se conocería, que ahora serían también hasta donde tengo entendido lo que es el abandono de obligaciones alimenticias y violencia interfamiliar. Añadido además los costos de infraestructura, como lo son el otorgarle al juez un cubículo, así como el nuevo juez que está por nombrarse, además de los costos que generan los cursos y especializaciones de juzgadores, de los que la primera emisión se llevó a cabo aquí en Victoria, y se está desahogando la segunda en Reynosa, y la tercera será en Tampico o Altamira. De igual manera se han concluido recientemente dos concursos, el concurso universitario de oralidad, donde participaron cinco universidades ganadoras de la etapa regional, así como se han dado pláticas en los municipios para difundir el nuevo sistema, como también se busca fomentar en los niños la cultura de la legalidad con el concurso Soy Legal, donde el premio es ser juez por un día. A esas acciones se le suma la difusión del programa Cine Judicial, donde se proyectan películas relacionadas a los valores de justicia, el procedimiento de la oralidad, y se procura invitar a las instituciones universitarias de la carrera de derecho de la localidad. Ahora, por ejemplo, estamos por enviar a San Luis Potosí a un ejercicio práctico de procedimientos jurisdiccionales penales orales a dos personas del Poder Judicial que lo van a tomar, y probablemente vayan los tres magistrados penales para que conozcan, para que practiquen los casos de segunda instancia. Entonces, de esa manera, pues, la cuantificación, pues, es constante, ¿verdad? La generación de actividades es constante y los gastos, pues, van siendo, pues, aportados en la medida de nuestras posibilidades. El Poder Judicial no es un Poder Judicial que sea rico, ¿verdad?, como algunos otros poderes judiciales del país o que tienen mucho más recursos que nosotros, nosotros somos de los poderes judiciales que tenemos menos recursos en el país. Sin embargo, bueno, tenemos lo suficientes para hacer acciones y contamos siempre con el apoyo de las dependencias del Ejecutivo que, bueno, pues, nos han ayudado a seguir adelante. Además, la implementación del nuevo sistema de justicia oral no es un compromiso del Poder Judicial, sino es un compromiso del Estado de Tamaulipas. Y en ello, bueno, el Poder Judicial hace todo lo que puede, como también lo hace el Ejecutivo y como también lo está haciendo el Poder Legislativo. O sea, es un poco difícil dar una cifra. Este, yo le pudiera decir, bueno, del presupuesto del año pasado, a lo mejor gastamos nosotros por lo que hace al Poder Judicial de Tamaulipas en la implementación, pues, quizá cerca de un millón de pesos, entre sueldos, todas las acciones que se realizaron. Pero bueno, pues, eso realmente no representa gran cosa. Si vemos que un millón de pesos se gastó, se invirtió por parte del Estado en adecuar el local, ¿verdad?, para poder realizar a juicios o la inversión que se está realizando en Padilla, que son alrededor de nueve millones de pesos, que sea una similar a la que se realice en Sotolamarina y en Tula. Entonces, bueno, una cifra más o menos generalizada de lo que es la infraestructura, se estima, pues, no sé, alrededor de tres mil millones de pesos, ¿verdad?, independientemente del gasto constante que se va a generar mes con mes o quincena con quincena, ¿verdad?, pago de luz, pago de agua, en fin, muchas cosas, ¿no? Todo el país, pues, se ha visto un poco retrasado en cuanto a la implementación o la entrada de este nuevo sistema de justicia. Y, pues, bueno, aunque Tamaulipas es uno de los estados que menos se ha visto rezagado, pues, tampoco es la excepción. ¿A qué cree usted que se debe este retraso o cuáles son los problemas o las carencias que les han impedido, pues, avanzar de una manera un poco más ágil o más rápido? Bueno, pues, yo creo que aquí el problema siempre será de pesos y centavos. A los poderes judiciales del país, los poderes judiciales locales, a través de, pues, reformas legales que se realizan en, pues, generalmente por el Congreso de la Unión, se le van generando algunas cargas extras, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo el poder, los poderes judiciales locales auxilian al Poder Judicial Federal en cuanto a la materia mercantil, ¿verdad? La materia mercantil que es una materia federal, que tiene un código federal, que es el código de comercio, que aplica el código procesal, el código procesal civil federal, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues, los asuntos están en los juzgados, son asuntos en donde coadyuvamos con la federación y no nos dan nada, ¿verdad? O sea, nosotros cumplimos con nuestro trabajo porque, bueno, pues, es la tónica del poder judicial. Luego, más recientemente, pues, nos dieron el narcomenudeo, ¿no? Y, este, con una reforma a la Ley General de Salud, que es una ley federal y en donde le dan competencia también a los poderes judiciales locales. Poco antes se había hecho lo relacionado con la justicia oral mercantil, en donde los poderes judiciales tuvimos que implementar salones de oralidad en los, para que los juzgados, en todos los distritos judiciales, para que los juzgados pudieran llevar a cabo esos procedimientos judiciales orales en materia mercantil y tampoco recibimos ninguna participación por parte del gobierno federal. Después, bueno, pues, o antes también se había hecho lo del establecimiento de la justicia para adolescentes, ¿verdad? Y hubo necesidad de crear juzgados especializados para adolescentes motivados a una reforma constitucional y, bueno, nosotros cumplimos, cumplimos con esa acción porque, bueno, pues, esa es la tónica de los poderes judiciales del país, el cumplir, no ver objeciones, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues, sí vemos, por ejemplo, que el poder judicial de la federación todavía no tiene juzgados para adolescentes y desde cuándo fue la reforma. Y mientras, nosotros somos los que tenemos que entrarle a ese tipo de actividades. Y vamos, que ellos tienen un poco más de recursos que nosotros. Ahora, muchos poderes judiciales del país van bien desahogados en cuanto a la implementación. Obviamente, se han estado generando más recursos. Hoy, por ejemplo, la Secretaría Técnica de la Implementación del gobierno federal, pues, aumentó considerablemente los apoyos económicos para la implementación. Donde a veces vemos que nos atoramos un poco en la infraestructura, pero aquí no nos hemos atorado. Aquí es con todo y que no, con todo y que no nos han dado por parte de la federación recursos suficientes para decir, bueno, ahí te va para que hagas un palacio de justicia, de oralidad en la región de Reynosa o de Victoria. Esperemos que, bueno, pues, los tiempos lleguen para poder saber si pudimos cumplir o no pudimos cumplir. Pero vamos en vías de, y yo creo que estamos reconocidos como de los pocos estados que con muy poco dinero han hecho mucho dentro de la justicia. Para Expreso TV, Ana Hernández y Ángel García.